hola qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo como ya habrás visto en la descripción el día de hoy quiero compartir con ustedes una astucia muy original para aprender a dibujar narices así que quédate un ratico más y te cuento de qué se trata antes que todo quiero dejar claro que esto no me lo he inventado yo sin embargo hoy día me es imposible recordar de dónde fue que lo aprendí si fue en una biblioteca o por internet u otro lo que sí recuerdo es que decidí practicarlo por pura curiosidad y la verdad debo decir que sí que me aportó bastante sobre todo tratándose de una parte del cuerpo que a mí particularmente se me hacía incómodo dibujar como es la nariz y por eso he decidido compartirlo hoy con quien desee escuchar esta es una astucia que yo la he llamado la técnica del helado bueno me la acabo de inventar pero muy rápidamente te darás cuenta por qué la idea de esta astucia es dibujar un cono de helado o por lo menos que se parezca bastante a un cono de helado luego imagina que le pegas dos bocados uno de cada lado te va a quedar más o menos esta forma ahora imaginemos ese cono de helado mordido en diferentes ángulos o posiciones bueno aquí tenemos ya nuestro arte conceptual de el helado mordido ahora lo que vamos a hacer es algo muy sencillo vamos a darle vuelta a la hoja de 180 grados de esta manera y llegados a este punto ya más o menos te estarás dando cuenta hacia dónde quiero ir con este ejercicio y a menos de que yo esté completamente loco a mí se me está pareciendo bastante a una nariz y bueno lo único que nos queda por hacer ahora es resaltar las líneas que vamos a utilizar en nuestro dibujo y como estás apreciando una nariz salida de un cono de helado mordido bastante curioso pero bien aplicado te puedo asegurar que va a funcionar te y bueno hasta aquí voy dejando este vídeo espero que te haya gustado y como digo siempre espero que sobre todo te haya aportado algo en este mundo del dibujo que es muy muy denso muchísimas gracias por haberte pasado por mi canal y y nos vemos en próximos vídeos chao 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 ¡Suscríbete!